Para los amantes del vinilo, cada disco no es solo una manera de escuchar música, sino que también es un pedazo de historia palpable y sonora. Con el tiempo, estos preciados vinilos pueden acumular polvo, grasa e impurezas que afectan no solo su calidad acústica, sino que aceleran su proceso de deterioro. Por eso, la limpieza constante y regular es importante para mantener la fidelidad sonora de nuestros álbumes y preservarlos a lo largo del tiempo. Y hoy vamos a explorar una solución revolucionaria que promete cambiar la manera en que cuidamos de nuestros vinilos. Y sí, ya el producto está en cámara y se los voy a presentar. Hablamos de la máquina Humming Guru, la dada para limpiar vinilos usando ultrasonido. Vamos a explorar un poco más. Yo creo que vamos a usar algunos vinilos acá de los que tenemos que hace mucho que no se limpian para usarlos como prueba con la Humming Guru. Voy a escoger un par de forma aleatoria. Y estoy listo. Y antes de hablar de la HG01, me parece interesante hablar un poco de la empresa, que detrás de ella, Humming Guru, basada en Hong Kong. Y empezó, curiosamente, como un crowdfunding. Y poco a poco ha ido evolucionando su cartera de productos para los amantes del vinilo. Y hoy vamos a explorar su producto número uno mayor en ventas y con muchísima razón. El Humming Guru HG01. Ahora procedamos a lo que suele ser mi parte favorita cuando me llega un producto nuevo. Y es desempacarlos, el unboxing. Es interesante ver cómo las compañías, yo creo que se refleja la atención al detalle a la hora de hacer el packaging. Vamos a ver qué tal la de la Humming Guru. Pues en la parte superior ya nos encontramos con el manual. Y lo que son los filtros. Este es el filtro para el aire, para el sistema de aire. Y acá están los filtros para el tanque de agua y los rodamientos que van a las laterales. Tenemos acá el transformador. Y pues el cable de alimentación. No lo voy ni a abrir. Y esta herramienta es una herramienta que luego les explicaré con un poco más de detalle. Tiene tres propósitos distintos para el mantenimiento de la máquina. Y ahora la máquina como tal. Saco con cuidado. Así que quede de frente. Miren qué guapa, qué compacta. Y súper ligera. Viene con la tapa y viene con lo que veo el protector en el lugar donde va el vinilo. Y una vez conectada ya está prácticamente lista para usar. Y antes de explorar más a fondo la máquina entendamos qué tecnología usa y es una limpieza por ultrasonido. Utiliza ondas sonoras para crear burbujas de cavitación en el agua para que puedan limpiar el vinilo sin contacto físico alguno con el mismo. Y por qué utilizar ultrasonido comparado con otros métodos de limpieza mecánicos que ya existen en el mercado. Y es que con el ultrasonido esas burbujas logran deshacerse de todo la mugre, el polvo, la grasa que se acumula en la superficie del vinilo. Pero más importante aquello que se acumula dentro del surco que es donde está la información de la música, lo que queremos escuchar, lo más importante. Y en este caso Humminguru ha aplicado un sistema de ultrasonido doble o dúo como le llaman ellos. Porque va uno a cada costado de la máquina apuntando hacia el vinilo y trabaja a 40 kiloherzios. 40 kiloherzios es suficiente para poder limpiar todo el polvo y la contaminación en el vinilo sin causar ningún daño. Una de las cosas más interesantes sobre la Humminguru y que es evidente desde que la sacamos de la caja, es lo ligera y lo compacta que es. O sea, tan fácil como cogerla, son apenas 3 kilos, ponerla en la estantería, si es donde la puedo guardar, porque pasa desapercibida, sacarla. Y de hecho el fabricante nos recomienda que cuando ya no la estemos usando y se haya secado el tanque, podemos guardar lo que es la fuente de alimentación y el cable aquí en la parte superior. Bueno, pues vamos a explorar un poco las características de la Humminguru. Pues primero la tapa para cuando la guardamos. Yo la voy a guardar. En la parte frontal tenemos lo que es, ya entraremos más a detalle, los botones de operación, el encendido, el proceso de limpieza, de secado y un ciclo automático también. En la parte lateral nos encontramos lo que es el botón de encendido, la conexión al transformador y esta pestaña de acá que nos permite establecer el proceso de secado, escoger entre 5 o 10 minutos. Una característica que tiene la Humminguru comparado con otras soluciones similares es el filtro de aire que lleva acá. Evidentemente a la hora de secar usa aire para secar el vinilo como tal y aplica un filtro de aire que te viene una pieza para poder cambiarlo cuando se vaya ensuciando. Y luego en la parte, en la otra parte lateral tenemos lo que es el tanque de agua. Aquí es donde depositamos nuestra agua y luego de que se drena del tanque principal vuelve a este de acá. Nos tiene unas marcas que en el manual nos indica dependiendo del tamaño del vinilo, si es de 12, si es de 10 o si es de 7 pulgadas, cuáles son las medidas adecuadas para ello. Y ahora el accesorio más interesante que nos trae la Humminguru es esta pieza de acá que cumple tres funciones. Sus tres funciones son, una, sacar la tapa de desagüe que está en la parte inferior del tanque a presión. Luego en esta misma posición nos permite medir el nivel de agua dependiendo del vinilo que estamos limpiando, o sea de 12, de 7, de 10 pulgadas. Y además para sacar el rodamiento que se encuentra a las laterales del tanque donde se posea el vinilo. Me parece una idea súper interesante porque la empresa le permite que el usuario final pueda hacerse responsable y pueda hacer el mismo desde su casa el mantenimiento y cuidado de su máquina y asimismo alargar la vida del producto. Otros accesorios que nos proporciona Humminguru no en la caja pero que sí son parte de su línea de productos y que se pueden comprar también en nuestra página es el líquido de Humminguru que con un par de gotas ayuda como detergente a limpiar lo que es sobre todo elementos grasos que se puedan posar sobre la superficie del vinilo. Y además no lo tengo acá ahora pero un adaptador para vinilos de 45 pulgadas que son mucho más pequeños y extiende el tamaño de este para que se pueda posar sobre los rodamientos que trae en el tanque. Pues ahora vamos al rollo, vamos a ver cómo funciona la máquina, vamos a ir paso a paso, tengo un vinilo ahí que está extra sucio, tengo que admitir que lo he ensuciado ya un poco para esta demostración. Y bueno, vais a ver al detalle cómo funciona esta maravilla. Quitamos la tapa evidentemente, lo primero que yo haría es sacar lo que es el tanque donde me permitirá medir la cantidad de agua que voy a poner en el tanque. En este caso voy a usar agua destilada y para vinilos de 12 pulgadas se recomiendan unos 400 mililitros casi. Así, voy a la marca que me indica acá y colocamos de nuevo la tapa porque el agua se filtra por esta parte cuando sale por la boca allí. Pues lo ideal es pues frenar todo el agua en el tanque. Qué buen sonido, ¿no? Pues listo. Una vez que hemos puesto el agua en el tanque volvemos a este recinto aquí y encendemos la máquina en el botón encendido que está en la parte lateral. Ya veremos que el botón del medio está titilando la luz. Y ahora voy a comprobar el nivel del agua y ver si coincide con lo que está en el tanque, la medida, con la de la pieza. Simplemente hay que meterla hasta el fondo y luego girar 45 grados. En la parte inferior hay como una especie de soporte que lo permite. Y puedo confirmar por las medidas que tiene la pieza que sí, justo es la medida que necesito para vinilos de 12 pulgadas. Ahora lo único que nos queda es sacar un vinilo que esté muy sucio y ver qué tal trabaja la máquina. Pues nada, vamos a usar este discazo Slow Train Coming de Bob Dylan. Ya estaba sucio porque tenía mucho tiempo guardado, pero tengo que admitir que yo he contribuido un poco, pero solo por el propósito de esta limpieza y ver qué tal bien funciona la máquina. No sé si se ve el detalle, Lambert. Pero por ambos lados, polvo bastante fino. Además tenía bastantes marcas de manos, marcas de grasa. Y yo creo que es una buena oportunidad para ver si la Homing Guru hace un buen trabajo. Pues nada, posamos el vinilo en el tanque. Y ahora, tiene varios modos de limpieza y de secado. Y bueno, para la puesta en marcha tenemos en la parte frontal lo que es la botonera de operaciones. Y nos permite tres funciones distintas que son el lavado, el secado y un programa automático. El lavado nos permite seleccionar entre dos y cinco minutos. El secado va a estar determinado el tiempo de lo que hayamos seleccionado en la solchera que está en esta parte lateral. Y está el lavado automático, que el primero nos da dos minutos de lavado y el otro cinco minutos de lavado con su respectivo secado que ya hemos establecido de nuevo en la parte lateral de la máquina. Ahora, yo en este caso voy a ponerle simplemente un lavado automático de cinco minutos y vemos qué tal. Ahora, después del lavado lo que tengo curiosidad de ver es qué tal ha quedado el tanque del agua luego de limpiar toda esa mugre y aquí podéis ver lo gris que está quedado sucio. O sea, ha sacado toda la mugre que estaba en el vinilo. Lo pongo de vuelta ahora. Esta agua yo honestamente la voy a tirar. Pues ha llegado la hora de la verdad y ver qué tal ha sido la limpieza de la Humming Guru en este vinilo. Ya de entrada puedo ver que ha quitado la mayoría del polvo. No sé si se puede apreciar en la cámara. Pero bueno, aquí podemos ver un altes y después usando la parte interior donde no existe información. Por el nivel del agua no ha accedido allí. Pero mucho mejor porque así protege la galleta de papel del vinilo. Si no, todavía han quedado algunas gotitas. Pero bueno, simplemente fueron cinco minutos de limpieza y cinco de secado. Yo lo que haré es ponerlo otro ciclo de secado de cinco minutos. Y de hecho, si estáis limpiando el vinilo para justo luego escucharlo inmediatamente, les recomiendo que hagan un secado de diez minutos. Porque si no, yo, si solo hicieran uno de cinco, yo lo dejaría reposando para escucharlo luego. Pero si lo van a escuchar inmediatamente, diez minutos para que quede y para evitar cualquier problema. Que el agua se nos vaya a meter en la aguja o lo que sea. Pues algunos tips a la hora de limpieza para mejorar. Yo usaría el líquido de Humminguru que se vende aparte. Por cada 400 mililitros se le pueden agregar dos o tres gotas. Yo no agregaría mucho porque luego el jabón hace que se queden ciertas manchas sobre la superficie. Y el fabricante también recomienda que el agua se ponga con una temperatura entre 25 y 35 grados. Él tiene un sensor de temperatura que no permitirá que suba más allá de los 55 porque el mismo ultrasonido hace que se caliente poco el agua. Pero de esa manera podemos deshacernos más de la mugre y sobre todo de aquellas cosas que son grasas. Otra cosa que he notado en lo que es lo del secado. Básicamente cuando hacemos un secado y el agua ya está en el tanque, ya la ha sacado. Él al principio va a hacer otro amague de drenaje. Va a ser como si estuviese drenando el agua y vais a notar que no empieza a secar sino luego de un minuto o algo así. De verdad que esto es algo que tal vez el fabricante en un futuro podría mejorar. O darnos la opción de hacer un secado sin tener que drenar el tanque. Pero bueno, para mí las primeras impresiones excelentes. Ha dejado el... pues lo ha dejado excelente como para ponerlo de una vez en el vinilo. Y yo lo pondré cinco minutitos más para secado y así nos deshacemos de las gotas que quedan. En conclusión, la Humming Guru hace una muy buena limpieza de vinilos. Y no solo eso, está muy bien diseñada, está pensada en el usuario, ligera. Fácil de guardar y su precio increíble. Hasta hace poco las soluciones de este tipo, con este tipo de tecnología, existían por encima de los 2.000 euros. Pero la verdad que el desempeño de esto por debajo de los 1.000 es brutal. Y algo más para añadir es que no es solo una máquina para hacer una limpieza tan profunda como la que hemos hecho en la prueba de hoy, sino que primero nos ayuda a mantener la calidad sonora de nuestros vinilos, preservarlos en el tiempo y además alargar la vida de la aguja. Porque no olvidemos que mucha de esa suciedad que se acumula en la superficie termina entrando en el surco y no solo afecta la calidad sonora, sino que va deteriorando poco a poco la aguja de nuestra cápsula. Es el momento de un tip a la hora de guardar nuestros vinilos. Les recomendamos, bueno, en primer lugar, para proteger el arte y la parte externa. De hecho, Humming Guru tiene una colección de slips externos, pero mucho más importante es que la mayoría de los vinilos vienen con esta parte de cartón o de papel en la parte interior para proteger los vinilos, para cuidarlos. Pero más que cuidarlos, lo que hacen es dañarlos con el tiempo. Uno, porque rayan la superficie del vinilo y además que añade partículas de papel que al final a la hora de la reproducción afectan tanto como polvo, por ejemplo. Y yo les recomiendo usar los inner sleeves, que estos son suaves y están hechos para no rayar la superficie del vinilo. Y no solo eso, sino que son antiestáticos, que normalmente cuando los tenemos guardados con el rozo en el papel se crea estática sobre la superficie y bueno, evidentemente al final afecta la calidad del audio. Pues, un pequeño tip para vosotros. Y bueno, espero que les haya parecido interesante este vídeo, no solo sobre la Humming Guru, sino también esos tips sobre limpiezas y el cuidado de nuestros vinilos. Y no os olvidéis, las tenemos en nuestras escenas Supersonidos, si os queréis pasar y verlas acá en su funcionamiento, bienvenidos sean, podéis traer un vinilo, yo mismo los ayudaré a limpiarlo. Así que no se olviden de seguirnos, compartir este vídeo y darle a suscripción para que vean todo nuestro contenido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!